¡Llegamos con mucho orgullo, mexicano! ¡Manta Barbosa! ¡Bruque! ¡Yu, yu! Y hasta Los Ángeles, California, para el señor Guadalupe Rodríguez Viejo ¡Y nos aventamos un saludote! ¡Con el brincote para la región QFK! ¡Grupo adelante! ¡Aquí para ganar vuelo! ¡Yu, yu! ¡Suscríbete al canal! ¡Y con esta nos vamos hasta Huetamo, Michoacán, pariente! ¡Hola, guache! ¡Llevan saluditos para la familia Mumelo Rodríguez, la familia Hernández García Aqu由, la familia García Hernández, hasta Santa Tierra de Guanajuato! Tony Alba, con la calle Daniela Fleve, y el Rumpa, Pumpa Remo